Saludos, sean bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. El día de ayer en la página oficial de Mortal Kombat 1 de Estados Unidos, se filtró por error datos de un nuevo personaje. En esta dicha página podemos encontrar trailers, información general y lo más importante de ella, es que aquí encontramos las bibliografías de los personajes, de esta nueva entrega, desde la nueva historia de Scorpion hasta la más reciente de Baraka. Pero sin querer un programador de la página, subió antes del lanzamiento la bibliografía de Sindel, la reina de Edenia, como se puede ver, lo cual fue borrado a las pocas horas de la página. Teniendo en cuenta que según las filtraciones Sindel pertenece al roster base principal de la entrega de Mortal Kombat 1, se puede esperar que su tráiler sea lanzado en el torneo de peleas Evo de 2023 este viernes 4 de agosto. Esto debido a que falta mes y medio para la salida del juego y falta por mostrar a la mitad del roster principal. Por eso NetherRealm Studios usará cualquier evento de videojuegos para sacar trailers. Lo cual sucedió con Geras que fue mostrado en el evento de peleas Dreamcon 2023. También otra gran noticia es que, gracias a la cuenta de Twitter, si me niego a llamarlo X. Dead Boom nos confirmó la duración que tendrá el modo historia de la nueva entrega de Mortal Kombat. Como podemos ver, Ed Boom nos dice que esta duración estará a la par de Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11, si recordamos la duración de estos juegos ronda entre 5 y 6 horas de duración. Por ejemplo, Mortal Kombat 10 tiene una duración de 5 horas y media. Y la última entrega de esta saga tuvo una duración de 6 horas y con la expansión de Aftermath que añadía 3 horas más de juego. No sabemos si este nuevo juego tendrá expansiones de historia como el Mortal Kombat 11, ya que este tipo de contenido fue añadido como complemento para el reinicio de la historia. Espero que les haya gustado el vídeo, un like me ayudaría a que YouTube nos recomiende y aquí estaré para traerles más información de los videojuegos. Hasta una próxima.